Bueno, en los actuales momentos que vivimos en esta pandemia, nos hemos encontrado con una realidad y la importancia de lo que es contar con un seguro de salud que atienda nuestras necesidades de enfermedades crónicas, catastróficas o enfermedades generales. Como IES, nosotros estamos llamando a la ciudadanía en general a que acudan y recurran a lo que es la afiliación voluntaria. ¿De qué se trata esta afiliación voluntaria? Es un aporte económico que el afiliado hará para poder contar con los seguros de salud. Este aporte es de 70 dólares de forma mensual, 70 dólares con 40 centavos de forma mensual para poder acceder a los mismos beneficios que tiene un afiliado del IES en forma de empleador. Es decir, que con esta aportación mensual, los afiliados voluntarios no pierden su afiliación al seguro y cuentan con todos los servicios de salud, auxilios funerarios, auxilios de Montepío, los préstamos hipotecarios. Entonces, esta es una facilidad que el IES da para que las personas que requieran de un seguro de salud, de los servicios de salud, cuenten con este para poder hacerse atender. El registro para la afiliación voluntaria se lo hace a través de la página web www.ies.gov.es en la sección Afíliate Ya. Ahí se encuentran los pasos para poder registrarse. Deben contar con el número de cédula, dirección, correo electrónico, número de celular. Y estos son los requisitos básicos para ser afiliado voluntario. No se necesita un patrono. Y lo importante de esto es contar con un seguro que permita hacerse atender a través de nuestra red pública de los hospitales de Manaví o los hospitales a nivel nacional, así mismo como las coberturas de salud en nuestros prestadores externos. Entonces, es importante recalcarles una vez más que cuenta con todos los servicios como que fuera un afiliado con un patrón.